Alfin Yantic escuchó a la comunidad y puso este bonus en este evento. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y el día de hoy muchachos, tenemos este videito bastante rápido porque llegó el día de eclosiones de Clefa. O mejor dicho, llegará el día de eclosiones de Clefa el día 28 de abril a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, cae domingo. Así que apúntense ahí con sus familiares para que coman un poco temprano y puedan salir a jugar este evento. El Pokémon destacado, por supuesto, lo están viendo en la pantalla, es nada más y nada menos que Clefa, que vamos a tener más chances de encontrarlo variocolor o shiny o brillante si ya tienen el juego en latino. Vamos a tener un bonus de doble caramelos por eclosionar huevos, más probabilidades de que nazca un Clefa shiny y las Poképaradas otorgarán más huevos de 2 kilómetros, como pasa en todos los eventos de día eclosiones, que tuvimos 2, el de Azuburril y el de Riolu, que fueron los 2 debutantes. Entonces, en esos eventos, les dejo un video por ahí, hablamos un poco sobre el tema de que le faltaría a este evento y tal. Y nos escucharon, gente, nos escucharon, sí, porque ya saben lo que les voy a decir. Pero antes, déjenme terminar acá esto. Vamos a tener investigación temporal también para completarla, que la investigación temporal caduca. Antes del domingo 28 de abril a las 5 de la tarde. O sea, empieza el evento, tienen 3 horas, como en un community day, para terminar esta misión. Que no debe ser muy difícil, se lo digo, de una. No creo que sea muy complicado, yo creo que ahora una hora se debería estar completando. Y investigación temporal de pago por un dólar. Nos van a dar doble polvos estelares a eclosionar huevos. Un trocito estrella, una super incubadora y puntos de experiencia. No está mal, es un dólar, si lo quieren gastar, gastenlo, pero no es la gran cosa. Es como un plus, nada más. Es simplemente eso. Y acá está la novedad en sí. El bonus ampliado del día de eclosiones de clefa. Desde el viernes 26, viernes y viernes 26, desde las 10 de la mañana hasta el domingo 28 de abril, hasta las 5 de la tarde, digamos, hasta que termine el evento. Vamos a tener el bonus de la mitad de distancia para eclosionar al poner huevos en incubadoras en estas horas. Por fin agregaron esto, que es algo que, a ver, es lógica pura, ¿no? Si tenés un evento de eclosionar huevos, creo que lo más lógico sería tener un bonus de eclosionar huevos a la mitad de distancia, ¿no? Es lo lógico de lo que hablaron la mayoría de los creadores de contenido de Pokémon GO. Por no decir todos, porque fue algo que realmente todos pensamos. Después vamos a tener premios en las tareas de investigación de campo. Lote de la tienda por 20 dólares, donde van 15 super incubadoras, 15 dólares normales y 5 pocochos. O sea, esto es totalmente gratis por 20 dólares, es una estafa. Y el lote de evento que habrá por 925 monedas, 5 super incubadoras, 5 incubadoras normales y 2 huevos suerte. Esta por 925 monedas, a ver, regular. No está cara ni está barata, pero está apta. Así que este bonus, la verdad que es lo mejor del evento, es lo que más me gusta. Y lo mejor de todo, es que lo ponen 2 días antes. Para que vos aproveches y salgas a caminar, por lo menos 1, 2, 3 horitas. A caminar un rato, eclosionar, vaciar tu mochila de huevitos para poder agarrar huevos de 2 kilómetros el domingo. O sea, te ves viernes y sábado completo, te ves 48 horas para poder vaciar tu mochila. Después, no digan que no les avisé. Así que, esto fue todo por el día de hoy. Video cortito, aprovechen el día de eclosión de Cleffa. Lo más importante es, si no tienen Shiny, busquen su Shiny, por supuesto. Para PvP, digamos, que puede llegar a servir. Eso quizás lo analicemos en otro momento. No es el video este, es un video flash. Y la verdad que, a ver, no es la gran cosa tampoco. Ni tanto para Jimsy Rain, ni tanto para PvP. No es, wow, qué Pokémon destacable. Acá lo único que varía es, lo único copado, digamos, del evento, para mí, en mis condiciones, es el Shiny, que Cleffa Shiny no lo tengo, así que lo voy a tener que buscar. ¿Qué les pareció este evento? Déjenmelo abajo en los comentarios y recuerden que un like se agradece, una compartida, muchísimo más y nos vemos en la próxima. Bye.